¡A! ¡E! ¡Va! ¡Ca! ¡E! ¡E! ¡Está esperando su camión contra guerra! ¡Ca! 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 Ca! ¡Sur past seis! 1 2 3 5 6 7 Salte 5, 6, 7, 8 Ba el café Salte 6, 7, 8 Un, deux, cuatro Pero el samba No se le La mano de su mano, la mano de su mano, derecho a lo de la mujer, es una mujer. La mano de su mano, es una bolina, es una bolina, es una bolina, es una bolina, es una y tres. ¡Suscríbete al canal!